Hoy en Tevenotas TV, una lamentable noticia dio el grupo chileno La Ley al anunciar el fallecimiento de uno de sus exintegrantes. Antres Silleros Garbaccio perdió la vida mientras nadaba en el mar de una de las playas de Guerrero, en México. Descanse en paz. La bruja Zulema se puso en contacto con Laura Zapata para advertirle que una familia rubia de ojos claros y nombre largo le está haciendo un trabajo de brujería, a lo que la actriz respondió que no duda en que la quieran desaparecer de cualquier manera. Desgraciadamente la esclerosis múltiple que sufre desde hace 30 años ha deteriorado cada vez más la salud de Doña Juana Gallo, mamá de la conductora de deportes Inés Sainz, al grado de que actualmente solo puede mover la cabeza. Desastroso debut tuvo Chiquis Rivera como capitana en Vapor T, pues su escasa experiencia la deja constantemente en ridículo y ya se ganó muchos enemigos tras eliminar a Concursante, que momentos antes de cantar había conmovido a los presentes incluyendo a Alejandra Guzmán, quien recriminó a la hija de la diva de la banda a su decisión. Carlos Baute se enfrentó a un huracán de insultos por parte de José Daniel Arellán, quien se autodenomina sucesor legítimo del venezolano y aunque lo reconoció como su hijo, luego inició una guerra de declaraciones y demandas en donde lo tacha de hipócrita y mentiroso porque asegura que le canta al amor y tiene acciones alejadas de la realidad. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.